La Catedral Primada acoge este viernes el concierto recital Santa Teresa y la Virgen María, organizado por la esclavitud de la Virgen del Sagrario. Poemas de la Santa de Ávila en la voz de Paloma Gómez Borrero, al piano López Serrano y Luis Santana como barítono. Lo recaudado se destinará a ayudar a las víctimas del conflicto sirio. Mantas, pañales y material para prótesis. Esta petición de la Madre Agnes, Carmelita Descalza en Siria, a Cáritas y Cesana de Toledo, fue la que propició que la esclavitud de la Virgen del Sagrario organizara en colaboración del Cabildo Catedralicio el concierto recital que tendrá lugar este próximo viernes 28 en el Templo Primado. Una nueva oportunidad para que los toledanos muestren su lado más solidario, participando con un donativo o comprando las entradas. La verdad que ya llevamos vendidas muchísimas entradas, pero la gente que nos esté viendo, que sepa que todavía tiene oportunidad de adquirir la entrada con un pequeño donativo de 5 euros, o bien en la librería pastoral o en la tienda de la catedral en la Puerta Llana. La periodista Paloma Gómez Borrero será la encargada de poner voz a los poemas de Santa Teresa de Jesús, acompañada con piezas interpretadas al piano por el maestro Antonio López Serrano y la colaboración del barítono del Orfeón de Honostierra, Luis Santana. Una colaboración que tiene un fin solidario. La O que se recaude va a ser para la población infantil víctima de la guerra de Siria y se va a canalizar a través de carita riocesana, por mediación de la madre Agnes, que estuvo aquí al inicio del curso pastoral. Bueno, pues nos ha pedido, vamos a mandar contenedores con mantas, con pañales, con medicinas, independientemente de que, bueno, de que hemos hecho nosotros este concierto recital, la gente que quiera colaborar con la fila cero, en cualquier cuenta de carita riocesana puede hacer un donativo. El concierto recital será este próximo viernes 28 de octubre en la Catedral Primada a las siete y media de la tarde.